Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues aquí nuevamente en su programa Más que Estilo queremos anunciarles y tenemos un invitado de lujo a Mike Buckley Croft, director general de JW Marriott Los Cabos, ¿es correcto? Es correcto, Joel. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí de hoy. Oye, Mike, pláticanos, ¿cómo surge el concepto de Los Cabos? Este gran concepto de hotel que están haciendo. Tengo entendido que va a ser el hotel más bujoso de México y uno de los hoteles más grandes en la zona de Los Cabos. Mira, es un hotel que se conceptualizó desde hace tiempo atrás. Se invirtió muchísimo tiempo en conceptualizarlo, tanto desde el punto de vista del producto que vamos a ofrecer a nuestros huéspedes, como desde el punto de vista de su integración con el área natural. Sí, se integra mucho con el mar, digo, es una riqueza natural, es un patrimonio, lo que le llamó este... De la UNESCO. Sí, de la UNESCO y la conservación de la flora y de la fauna marina. Dentro de todo esto, Mike, ¿tengo entendido que ustedes están desarrollando un hotel boutique dentro de un gran hotel? Muchas gracias por preguntarlo, Joel. Esa es una de las características únicas de nuestra propiedad. Tenemos un total de 299 habitaciones. Dentro de esas 299, hay 45 habitaciones que están en un edificio que se llama Griffin Club. Tiene su propia entrada, tiene su propia recepción, tiene una serie de servicios muy exclusivos que únicamente se van a ofrecer dentro de este Griffin Club. Empieza por un lounge muy bonito con su chimenea, con una oferta gastronómica a lo largo del día para ir sorprendiendo a cada momento a los huéspedes de este club. Y también cuenta con su propio centro de negocios, tiene una pequeña sala de cine, tiene una sala de juegos, tiene una alberca privada, tiene un área de la playa privada para el Griffin Club, tiene áreas privadas dentro de nuestro spa, el hotel encontrará con un spa de 2.000 metros cuadrados. Sería uno de los más grandes de México. Efectivamente, que se llama Yasha Spa, que también en esta zona, los huéspedes del Griffin Club tendrán zonas exclusivas y preferenciales. Para que en todo momento reciban este servicio de ultra lujo, que es lo que muchos huéspedes del destino de Los Cabos vienen buscando. Claro que es el concepto de realmente Prime, ¿no? Oye, Mike, déjame preguntarte. Yo sé que este concepto surge como algo innovador. Y me llamó mucho la atención este desarrollo del campo de golf. ¿Logran algo único en la historia? Porque si bien los campos de golf en México son desarrollados por una empresa, por un hombre, ustedes suman a los dos mejores del mundo para ofrecer algo diferente. Fue algo único que se creó dentro de Puerto Los Cabos. El hotel está situado dentro de la comunidad exclusiva de Puerto Los Cabos, que tiene, además de los campos de golf, también una marina, ¿no? Que también tenemos excelentes accesos a la marina para nuestros vésperes. Y el campo de golf fue diseñado por Greg Norman y por Jack Nicklaus. Entonces son nuevos hoyos y nuevos hoyos. Y te da una oportunidad de jugar a dos grandes diseñadores en una sola vuelta. Es único, ¿eh? Es un diferenciador que realmente no hay en el mundo. Hasta donde no sé, no existe. A menos que tengas algún campo que no terminó los juegos dos veces, ¿no? Pero jugar dos diseñadores de este calibre en un solo campo, hasta ahora solamente se puede hacer ahí, en el desarrollo de Puerto Los Cabos, y nosotros estamos al pie del campo de golf. Dentro de ese desarrollo también ustedes le dan un valor agregado, que realmente ese es el tema de lo que vemos en este programa de Más Que Estilo. Tengo entendido que las áreas comunes también tienen un espacio artístico. Hay mucha escultura, mucha propuesta de la colección que tiene Marriott, donde ustedes pueden relajar a la gente con una propuesta artística. Bueno, efectivamente. J.R.U.B. Marriott, desde que se puso los planos, se buscó espacios específicos para el arte. No es que hoy aquí hay un muro, vamos a colgar un cuadro. No, tenemos este cuadro, vamos a tener estas piezas a la hora de diseñarlo, que el hotel fue diseñado por Olson Kundig, arquitectos, arquitectos muy conocidos de Seattle, Washington, efectivamente. Y desde su conceptualización se pensaron en los espacios para el arte, ¿no? Tendremos arte ahí de artistas muy conocidas como Jorge Jaspik, Jaume Plenza, Ursula von Riedingsward, Jan Hendricks, compatriota mío. Tienen la colección completa de los artistas vanguardistas más importantes del mundo. Mike, si alguien quisiera buscarlos, ¿dónde pueden encontrar la información de ustedes? ¿Alguna página web? ¿1-0-1-800? Y sé que la apertura la tienen en el mes de noviembre de este año. Efectivamente, la apertura esperamos para el mes de noviembre, con una inauguración ya magistral en el mes de enero, ¿no? Después de haber, como que dice, corrido los motores un momento. Y tenemos una página web ya, que es www.jw.maryotloscabos.com. También estamos disponibles ya, puede ya haber la información del hotel, pero todavía no pueden reservar a través de la página web de marriot.com. Y en este momento, el correo de información sería jw.loscabos.info arroba grupodiestra.com. Bueno, Mike, queremos darte las gracias y decirle a nuestro público que tenemos una cortesía del hotel JW Mario Los Cabos, donde están regalando un hospedaje de dos noches, con todo incluido alimentos en este paraíso terrenal. Con alimentos y comidas, efectivamente. Entonces, lo que buscamos es que manden correos, un correo electrónico aquí al programa y nos den las razones por las cuales ustedes deben ser los privilegiados de poder ir a visitar el JW Los Cabos en los primeros seis meses del año que viene. Entonces, ya será una estancia de dos noches, efectivamente, con comida y con desayuno incluido. Y estamos muy ansiosos de conocer los motivos que ustedes tienen para querer hospedarse con nosotros y ser de los primeros en experimentar este producto tan único que se ha creado para ustedes. Mike, queremos darte las gracias por tu tiempo y vamos a visitar el lugar. Muchas gracias, Joel. Será un placer conocerte o enseñarte más bien ahí el hotel. Perfecto. Bueno, amigos, pues hasta la próxima. Tenemos un reto. El mejor regalo en el mejor hotel, el más lujoso del mundo, lo vamos a regalar en Más Castillo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Amigos, en su sección Más Castillo siempre hemos querido y creído que la comunicación es de ida y vuelta. Y de cortesía de Foster Grant nos están regalando cinco pares de lentes para cuidar todo lo que es la salud visual. Escríbanos a nuestro correo joelarturo.yahoo.com Márquenos al 53310922 y sea realmente partícipe de lo que viene en lentes en México. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues en su sección Más Castillo tenemos ya nuestra sección de finanzas, su dinero, Fidel. Gracias por estar con nosotros. También tenemos una invitada de lujo, Fidel. A ver, platícanos qué nos van a platicar hoy de la parte financiera. Bueno, cosas muy interesantes para ustedes que están allá de aquel lado y también muy buenas para nosotros que estamos acá. ¿Por qué? Porque estamos precisamente abriendo esta sección que creemos que va a ser de todo su interés. Y hoy traemos a una invitada muy especial, amiga amiga también, dedicada a actividades de planes de pensiones y de capacitación. Estamos haciendo esta sección porque creemos precisamente que les va a interesar hablar de este tema, oírlo, escuchar, porque va a ser muy, muy, muy bueno el que ustedes vean estos temas. Licenciada, por favor, platícanos. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se le llama Maldonado. Hola, Terelia. Este, bueno, nosotros nos dedicamos, es un centro de capacitación en exclusiva para todas las gentes que se quieran dedicar a pensiones de una manera profesional. Aquí lo que tenemos, capacitamos y lo más importante, damos un certificado ante la CEP y conocer. Ya estás profesionalizando a la gente que está dedicada a la captación de recursos y las pensiones. Sí, es un certificado al 100% CEP. Entonces, de algún otro modo, ese es nuestro plus y toda la gente ya está recurriendo a un asesor con un certificado. O sea, finalmente esa es la idea. Es profesionalizar el mercado, ¿no? Estaba creciendo, pero no se le había puesto el ojo como ustedes lo decidieron apostarle. Exactamente. Por ejemplo, en muchas empresas, todo lo que tenemos que ver, sector productivo, les decimos, exige el certificado, exígelo, porque es una manera de que México, de algún otro modo, sea profesional. O sea, esa es una de las cosas. O como yo, como usuario de una pensión que en su momento voy a requerir, recurra a un medio oficial en el cual me van a asesorar profesionalmente, pero sobre todo con la idea de que va a ser la mejor opción para mi estilo de vida. Claro que sí. En sí también, una manera de encontrar a la gente con una certificación es en la página de conocer, que, bueno, que es un ligue totalmente con la SEP, entonces, de algún otro modo, nunca, no te pueden engañar en ese sentido. Oye, Elia, una pregunta. Si alguien quisiera poder comunicarse con ustedes, ¿dónde los localiza? ¿Cómo establecen esta comunicación con esa gente? Nosotros estamos en Insurgentes, Centro 58, estamos en el Metrobús Hamburgo, está a media callecita, Colonia Juárez. Segundo piso, estamos ahí, también tenemos una parte de Centro de Atención a Clientes. En CIE también nos pueden encontrar para, en público en general. Y sobre todo, se llevan un buen sabor de boca, porque realmente es una transparencia en los datos de cómo se van a pensionar o que pueden mejorar en su pensión. Lo curioso, y creo que hay que reconocerlo, Fidel, de que están llegando realmente al encambio que va a sufrir México. México va a ser un país de viejos en 15, 20 años, y las pensiones va a ser el tema toral de cualquier actividad económica. Y que estás profesionalizando a la gente que va a poder administrar cantidades y asumir riesgos. Sí, totalmente. Y sí, es una profesión muy bonita porque, o sea, finalmente encuentras a la gente, digo, no grande, pero sí, bueno, ves a tu papá y dices, claro que merece un respeto y una claridad en los datos. O sea, y esa claridad y esa honestidad se los damos nosotros. Ustedes lo van a ofrecer capacitando a la gente. Y estamos ofreciendo también que la gente lo sea, o sea, que sea muy clara, muy veraz. Oye, Elía, mira, quisiéramos desarrollar muchos temas, pero hoy quisimos realmente, Fidel, invitarte para que participaras y hacerle una invitación correspondiente para otro programa donde tomemos un tema en específico, lo podamos desarrollar y decirle a la gente que la profesionalización del recurso humano que tenga que ver con el manejo de pensiones y recursos, ya hay una opción en México y, bueno, y con él ya la puede encontrar. Claro que sí. Claro que sí. Pues nos da mucho gusto. No, muchas gracias. Bienvenida y esperemos que podamos tenerte más seguido por acá. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros, Alía. Muchas gracias. Gracias.